Con los últimos detalles, ya preparando y haciendo llegar las invitaciones a los distintos establecimientos escolares, coordinando también al interior de nuestra universidad con todos los actores que van a intervenir en el marco de estas jornadas. Y bueno, con muchísimas expectativas, sabemos que es una instancia muy, pero muy esperada por todo lo que es el área de comunicación académica, pero también por las escuelas, porque realmente ya es una marca registrada las jornadas universitarias de puertas abiertas y los colegios lo están esperando también para conocer lo que es la oferta académica, pero también de alguna manera llegarse a la universidad y conocer al menos una pequeña parte de todo lo que se hace en nuestra Casa de Altos Estudios. ¿Ya está definida la estructura de estas jornadas, las actividades que se van a hacer? Sí, como se viene trabajando a lo largo del tiempo, van a ser jornadas que se van a desarrollar tanto a la mañana y a la tarde, con la posibilidad de que quienes estén interesados en acercarse se puedan inscribir a través del formulario que va a estar en la página, habilitado para tal fin, la posibilidad de estar visitando dos carreras en el transcurso del tiempo que ellos estén acá. Así que sí, sumado a eso, toda la preparación de lo que va a ser la parte artística que siempre acompaña a la Jupa como ya sello propio.